Así que tendremos tiro de esquina, al minuto 3 del encuentro, Junior Padilla de pierna derecha va con el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol universitario lo hizo al minuto 4, Humberto El Zorro Osorio! Otra vez el colombiano como hace una semana en la ceiba, una acción de tiro de esquina y que provoca alguna duda por la posición de Osorio con Diolivera lesionado. Vamos a ver, está complicada, parece que habilita a Roger González. Parece que Roger González habilita a Osorio, sí, lo habilita porque Osorio va entrando después del cabezazo de su compañero y es un viejo zorro, por algo tiene ese apodo, Humberto Osorio Botello, minuto 3, pero qué temprano. Excelente lo de la UPN en el primer córner del partido, un gran centro de Junior Padilla, cabezazo de Morazán y en el segundo poste ahí. ¡Gol universitario! ¡Gracias!